Hola Mirta, ¿cómo va? Hola Mirta ¿Qué se cuenta Mirta? Bien, estoy re nerviosa Nico, primera vez que me comunico con vos Bueno, me alegro, oime, no me alegro que estés nerviosa sino que te hayas comunicado conmigo Firme el dedo, atenta la mirada y despierto el oído, dale El hombre rata, Zuler y Bilardo, qué fiestita loca sería esa, ¿no? Mirta, apretá algún botoncito Dale querida, apretá el botoncito No querés boletear a la Zuler ¿Eh? Acepto a ninguno No, 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 ¿no te funciona? No ¿Cambiaste de teléfono vos o estás hablando del mismo teléfono que llamaste? Sí, estoy llamando del mismo Qué raro, che, que no te funciona ¡Ay, mi amor! Estoy nerviosa, apretá y me... ¿Y no sale la balita? No, no Calmémonos Mirta, calmémonos Sí ¿Estamos calmadas? Sí ¿Listo? Bueno, a ver, ¿qué estamos esperando? Sí, sí Ahí estamos, ¿no? Nico, si no querés entregar el premio, no lo hagas tan evidente Sí ¿Eh? Se me cambia el canal El control es fácil Pero vos estás jugando con... ¡El troco! Se probó un tirito Un tirito, ¿verdad? Se me cambia el canal Pero vos estás jugando con... No entendiste, Nico Apretaba el control remoto porque no te quería ver más Estás jugando con el control remoto Se me cambia el canal Mientras te dejo con el teléfono ¡Esto no! ¡Esto no es tan... ¡Esto no es tan... Gracias.